¡Ven en la jugada! ¡Saludos a mi copa el Caimán! ¡Se pierde! ¡Ahí en el niño de juego! ¡Agaré el quinto cuñado! ¡Abre! ¡Empremente! ¡En la cerebra! ¡Rompe el aire con esto! ¡Reparo! ¡Volcancito! ¡Que sufre! ¡En este reparo! ¡Matante alucido! ¡San los árboles de una tierra! ¡A este volcancito! ¡Volcancito de Sanchibarito! ¡Ahojándole! ¡Los reparos! ¡A 29! ¡Sí, señores! ¡Ey, el tremendo volcancito! ¡Y así lo dedica la monta! ¡Es el galáctico de Hugo Fiqueroa Rancho de Amisiones! ¡Pedado, cuidado! ¡Empiecen a caer los cabezales ya! ¡Ese cabezal está encuartado! ¡Hay que meterle otro brazo! ¡Volcancito de Sanchibarito! ¡Venca en el cabezal! ¡Tremendo galáctico! ¡Que ha roto los vientos! ¡De este cerro colorado! ¡De este ruedo, los locales! ¡Este encuartado, muchachos! ¡Vengan otro lazo! ¡Por favor, Caporales! ¡Porque trae encuartado ya los cabezales! ¡Tremendo galáctico! ¡Mientras volcancito de Sanchibarito! ¡Que no le hace confianza! ¡Volcancito de Sanchibarito! ¡Bien agarrado! ¡Esto no se acaba hasta que se acaba, primo! ¡Abusado! ¡Abrantar de pegarlo! ¡Y ahora sí! ¡Ya está asegurado el toro! ¡Está cayendo otro cabezal! ¡Álenos y adelante! ¡Tiene a destrabar su escuela! ¡Volcancito de Sanchibarito! ¡Abusado, muchachos! ¡Bien agarrado! ¡Cuidado! 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 ¡Agua! ¡Volcancito de Sanchibarito! ¡A la derecha cruza! ¡Y el aplauso del público!